Mi voz, mi decisión forma parte de un grupo de activistas europeas que se llama My Voice, My Choice, que nos pusimos en marcha primero en ocho países y ahora ya estamos en todos los países de la Unión Europea, para exigir a la Comisión Europea que garantice el aborto libre, seguro y gratuito a todas las mujeres de la Unión, sea cual sea su situación administrativa tengan o no tengan papeles. Soy Cristina Fallaras Sánchez, soy escritora, periodista y últimamente más activista que otra cosa. Hace unos meses contacto conmigo Kika Fumero, la ex directora del Instituto Canario de Igualdad, porque quería saber si podríamos montar en España una campaña junto con otros siete países europeos. La campaña se llamaba My Voice, My Choice, en España se llama Mi voz, mi decisión, para ver si creíamos que podíamos movilizar a la suficiente cantidad de gente entre la población para hacer una campaña ciudadana, como para mover una ILP, una iniciativa ciudadana europea. Se inicia desde el Instituto 8 de marzo esloveno, eslovenia es el primer país europeo que tiene el derecho al aborto en la Constitución, de hecho Francia va después, Francia hace bien poco, eslovenia hace tiempo que lo tiene, hace años, y nos unimos ocho países porque la Unión Europea exige que seamos ocho países los que presentemos en la iniciativa ciudadana europea. Ahora ya todos los países de la Unión Europea están implicados, es decir, en todos hay grupos de activistas que se han sumado a My Voice, My Choice, mi voz, mi decisión. La opción por el aborto no es más que simbólica, es cierto que es un derecho que está en peligro, pero es porque siempre es el primero que nos quitan, sin embargo, lo que estamos haciendo es construir un gran músculo feminista, es decir, coordinar al movimiento feminista en toda la Unión Europea. En la Comisión Europea, la Unión Europea, el Parlamento, no puede obligar a un país miembro a aprobar una ley que no tiene aprobada, es decir, no podemos obligar a Polonia a que apruebe X ley de aborto, pero sí se pueden implementar programas, y esto lo hace en otros muchos sectores, la Comisión Europea, implementar programas que financien y acompañen a las mujeres de un país a abortar a otro país y regresar al suyo en situación de seguridad y de forma completamente gratuita. Y que, además, las migrantes y las personas y las mujeres en situación de especial vulnerabilidad tengan los mismos derechos al aborto que las mujeres que tenemos papeles. Actuar todas a una, solo el feminismo, las mujeres en defensa de nuestros derechos, conseguiremos plantar cara a esa extrema derecha. Es importante ver cómo está en cada país y, sobre todo, tener un marco europeo que nos permita asegurar que, independientemente de la forma concreta en la que en cada país se aplique, Europa es un territorio que garantiza el aborto legal seguro y gratuito. Los reaccionarios, cuando toman posiciones, no dudan y han situado como enemigo público número uno los derechos de las mujeres. Por tanto, pues cuanto, cuanta más arquitectura de políticas públicas y de política institucional y de legislación europea tengamos para blindar derechos, más difícil será que alguien tenga la osadía de intentar echarlo para atrás. Oye, y un puntazo, un puntazo, la presencia de Irene Montero y la presencia de Zapatero y ese darse la mano, ¿no? Sí, ese fue un momentazo que además salió en todos lados, fue el momentum para todos los medios. Te voy a pedir una cosa por enésima vez en esta vida, desde que estamos trabajando juntas. ¿Cuál es la fecha límite para recoger firmas? Es que no puedo memorizarla. La fecha, pues antes de... nos hemos marcado antes, justo antes de las elecciones europeas, sobre el 4 o el 5, más o menos, justo antes a principios de junio. Esa cabecita loca. Pues nada, a ver qué... tenemos que recoger hasta ahí el millón de firmas que hemos comentado siempre. Compañera, es que mínimo un millón de firmas son muchas firmas. El derecho al aborto no es una cuestión de punto de vista, es un derecho humano. No, el derecho al aborto no es un sujeto controverso, es una libertad fundamental. Es muy interesante darnos cuenta cómo en los últimos tiempos hemos visto dos grandes movimientos en Europa en favor del derecho al aborto. Por un lado, el pasado 11 de abril se votó en el Parlamento Europeo la posibilidad de incluir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales Europea. Paralelamente, y sin estar de acuerdo, sin habernos coordinado, un grupo de ciudadanas europeas, y ciudadanos después, y de asociaciones y de activistas de toda Europa nos ponemos en marcha para llevar a cabo una ECI, una iniciativa ciudadana europea para recoger firmas y llevar lo mismo ante la Comisión Europea. No es casual. Estas cosas suceden porque la sociedad y la historia te lo están pidiendo. Si no, no suceden, y sobre todo no suceden a la vez en el activismo y en las instituciones. El avance de la extrema derecha, la amenaza contra el aborto que estamos viendo en Estados Unidos, en Argentina, y que ya pasa en Europa, en Italia, por ejemplo, y Alemania no está muchísimo mejor, el avance contra el aborto está movilizando por fin a la sociedad de toda la Unión Europea. Fíjate que yo creo que es la primera vez que las elecciones europeas van a suponer algo. Las elecciones europeas nunca han supuesto mucha cosa. Sin embargo, esta vez hay una conciencia de que la extrema derecha avanza, y hay una conciencia de que la extrema derecha va a votar. Y creo que eso va a suponer un plus de participación. Todas a una, porque solo actuando todas a una, como ellos, como ellos, podremos poner el cuerpo y plantar cara. Y creo, sinceramente, sinceramente, que solo el feminismo, las mujeres, en defensa de nuestros derechos, conseguiremos plantar cara a esa extrema derecha. Los derechos reproductivos son los primeros derechos que son atacados por la extrema derecha. Y creo que es una de las elecciones europeas que son atacados por la extrema derecha. Y creo que es una de las elecciones europeas que son atacados por la extrema derecha. ¡Suscríbete al canal!